¡Háganla arriba! ¡Arriba! Nuevo para Municipal La Vintana El número 9 ¡Vayan, vayan, tocan! ¡Centro! ¡Pasado! ¡Solo! ¡Pérale abajo, pérale abajo! ¡Vuelve para Municipal La Vintana! El número 6 Boris Cisternas Municipal... ¡Pérale abajo, pérale abajo! ¡Tíralo bien! ¡Pérale abajo, pérale abajo! ¡Prueba! ¡Pérale abajo, pérale abajo! Nuevo para Municipal La Vintana El número 6 Boris Cisternas Municipal La Vintana 3 ¡Apúral, abuño! ¡Vayan, Nueva Madrid! ¡Y nosotros los vamos ahora todos! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! Nuevo para Municipal La Vintana El número 9 Esteban Apagaza Municipal La Vintana 4 Barrancas Podahuel 1 Para Municipal La Ventana El número 10 Patricio Retamal Municipal La Ventana 5 Pudahuel Barrancas 1 Pudahuel Barrancas